Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Se llama Morena, no lo irá Ven a mi lado Y sacude duro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Y sacude duro No te canses ahora Que tu solo empieza